Hacer esto no es tan complicado. Busca alguna imagen parecida a esta y lo importas como un plano con el addon Image As Plane activado. En Edit Mode, con Control R, creas cortes y alínealos con las ventanas, puertas, todas esas partes que serán extruidas. No te preocupes si los cortes no encajan. Borra lo que nos sirve. Ahora puedes acomodar tus aristas. Amigo, se estira la textura. Bueno, puedes presionar G dos veces o aquí en estas opciones marcas Correct Face Attributes. ¡Listo! Ahora acomoda tus vértices y aristas con la imagen. No te preocupes, no tiene que ser tan perfecto. Tienes partes un poco complicadas. Con K usa la herramienta cuchilla y ahora haces esos cortes de forma más sencilla. Terminaste bien. Selecciona todo lo que va hacia afuera y extrúyelo hacia afuera. Y todo lo que va adentro, extrúyelo hacia adentro. En el editor de UVs, con el Proportional Editing activado, puedes acomodar de forma más precisa tu malla con la imagen. Quedaron zonas estiradas. Selecciona esas caras, presiona U, Unwrap y Cue Projection. Ahora en las UVs puedes acomodar esas caras en una zona que tenga sentido. Tómate tu tiempo. Ahora los materiales. Tendrás la imagen conectada a un principal VSDF. Quita ese alfa si está conectado o está estorbando. Conectas tu imagen a un Color Ramp y este a Roughness y con eso puedes controlar la rugosidad de tu textura. Se ve plano. Conecta tu imagen al Normal. Un nodo Bump en medio. Lo cambias al High y le bajas la fuerza. Tan simple como eso. Bueno, en Edit Mode selecciona tus ventanas. Duplica tu material y clic aquí para que sea un material nuevo. Y le das a Asignar. Ahora puedes editar ese nuevo material. La imagen a un Color Ramp y este al Strength de la emisión. Un nodo de Matte en medio con la opción Multiply para controlar la fuerza de su brillo. Y le puedes cambiar el color. Ahora tienes ventanas brillantes para la noche. Amigo, yo no quiero que brillen. Bueno, entonces lo mismo. Nuevo material, lo asignas, borras eso y conectas un nodo Glossy y un Transparent a un Mix Shader. La imagen al color de cada nodo y ya ahora es transparente. Más o menos. Viejo, pero si quiero usar fotos así. Bueno, como un plano ya no tiene sentido. En ese caso, selecciona tu cámara y en Opciones de Cámara, marcas Background Image, Add Image y seleccionas tu foto. Si como en este caso tu foto se ve aplastada, eso es porque debes colocar la misma resolución de la foto en las opciones de Output. Bien, añade un cubo y desde la vista de cámara, marca este candado para poder moverte con todo de cámara. Si usas una versión de Blender más vieja, esa opción la encuentras con N, View y marcas Lock Camera to View. Es lo mismo. Ahora muévete y trata de igualar la perspectiva del cubo con la foto. Tranquilo, no tiene que ser perfecto. Quedó más o menos bien. Desactiva ese candado o esa opción para los viejos. Y modela, ojo, la forma básica de ese edificio. Puedes acomodar la vista un poco más si quieres. Le creas un nuevo material con esa misma foto. Te vas a la vista de cámara. En Edit Mode seleccionas todo con A. Presiona U, Project from View. Y, ta-da, ya sé que no se ve muy bien, pero eso se arregla como dando la malla con la imagen en el editor de UVs. Y ya está. Haz los cortes, extrusiones, materiales, ya sabes. Obviamente esto no se ve bien del otro lado, pero hay forma de arreglarlo. Separo el techo. Y si el objeto es simétrico, borras la mitad y lo completas con un modificador Mirror. Si no es simétrico, no va a funcionar. Pero como este caso, puedes hacer esto. Lo duplicas, presionas S, Y y menos uno. Se invierte de ese lado, luego S, X, menos uno, y ahora sí, ya está la otra mitad. Pero si tu edificio solo se va a ver del lado bueno, no necesitas hacer todo esto. Recuerda que puedes arreglar esas caras en las UVs, y ya estaría. Ahora haz otro. La imagen se distorsiona. No te preocupes, cuando hagas los cortes, eso se arregla solo. ¿Se ve mal? Juega con las UVs, acomoda las vértices y aristas, etcétera, etcétera. ¿Hay zonas difíciles de cortar? Puedes usar otro objeto para crear esa forma. O recuerda que también lo puedes arreglar a navajazos con la herramienta cuchilla. Cortes, extrusiones, bla bla bla, ya te la sabes. Haz cuantos quieras. Crea una pista y acomoda tus assets para construir la calle. Si es de noche, coloca algunas luces. Ya viejo, y si quiero que mis edificios tengan la forma que yo quiera. No hay problema. Modela la forma básica de tu edificio. Algo mejor que esta porquería. Nuevo material, control T, y usa una foto de edificio que tengas como textura. En edit mode, seleccionas todo, U, Cube, Projection. Y en el editor de UVs, acomodas las caras donde mejor te parezca para darle sentido a tu edificio. Le das algún detallito, lo acomodas, y el resto del cuento ya te lo sabes. Cortes, extrusiones, materiales, ya no tengo que repetir todo eso. Ahora, ahora sí quiero que mis edificios tengan luz por dentro. Bueno, podrías hacer con las ventanas lo que te enseñé antes para simular eso. Si hiciste las ventanas transparentes, puedes colocar una simple luz adentro de tu edificio con el power alto para que se ilumine. O también, algo mejor. Puedes proyectar la foto de una habitación en un simple cubo y la imagen conectada a un nodo de emisión. Lo colocas detrás de tus ventanas y, buah, mucho mejor. Elige el método que quieras. Puedes duplicar tus assets para darle más detalle a tu escena. La foto de un cielo para el cielo, obviamente. ¿El fondo de un restaurante? Claro, para iluminar el edificio de al lado. Pero oye, ¿quién dijo que este método solo sirve para hacer edificios? Haz un collage de fotos con toda la basura y porquería que encuentres. Y crea objetos aleatorios diferentes usando la misma lógica que ahora ya conoces. Solo que esta vez usando formas y figuras diferentes. Y ahí lo tienes, tu propia colección de basura. Este es el mío, pero lo comparto por Patreon. Ya, pero ¿y todo eso para qué? ¿Para qué? Pues ahora colocas toda esa basura en tu escena para decorarlo. ¿Dónde lo coloco? Donde sea, no necesariamente tiene que tener sentido. Ni siquiera yo sé qué modelé, pero los coloco igual. ¿Todo esto tiene algún sentido? No, pero al carajo, ¿a quién le importa? ¿Quién va a fijarse en eso? Bueno, quizá los quisquillosos. Pero ya bueno, solo acomódalos de forma que se vea bien, ¿no? Al fin y al cabo es para darle más detalle a la escena. ¿Qué tal una Pepsi? No, dos Pepsis. Panfletos y avisos de esos que te encuentras pegados a cualquier muro. Claro, ¿por qué no? ¿Y qué tal anuncios? Claro, claro. ¿Qué sería una ciudad sin la publicidad invadiendo cada esquina? Probablemente una rural o más tranquila. ¿Un poco de vegetación no le hace daño a nadie? ¿El interior del garage? Necesito más detalles. Bueno, usa modelos gratuitos. Realmente sutil. No se ve mal. Un poco de niebla y... ¡Vualá! Listo. Ahora ya puedes hacer cualquier escenario urbano. Lo renderizas y le haces esos ajustes de color. Ya sea imagen o animación. Y eso es todo. Más simple no puedo explicarlo. Pero amigo, no, no, no. No más peros. Quizá no es el mejor método del mundo y tiene sus fallos y limitaciones. Pero oye, si te funciona entonces no hay problema. Aunque saben, le vendría bien que haya humanos aquí. Pero aún no sé hacer humanos porque yo también quiero un método rápido y sencillo. Ya aprenderé algo para la próxima. Espero que esto te sirva. Y si no, bueno, lo siento. No hago milagros. Ahora con su permiso yo me largo. Que tengan un buen día. Y nos vemos en la próxima.